Amigos de Bandas Musicales, nos encontramos ahorita con el maestro Renzo Fuentes, él es el director de banda de Boina Verde de San Juan Pico. ¿Qué piensa maestro Renzo? ¿Cómo evalúa estas actividades que realizan para los jóvenes? Pues en verdad, como instructor de banda, felicitarlos, ya que estos son espacios donde se logran muchos objetivos, se logra lo que es la convivencia, lo que es el compañerismo, lo que es la fraternidad con otros eventos, turismo, que los chicos conozcan tu país, porque de repente somos salvareños, no conocemos estos lugares paradisiacos, así es que felicitar a la comuna por hacer esta clase de eventos, ya que sé que lo hacen con todo el buen deseo de que aquí haiga equidad, trato igualitario, ética, para que todas las bandas reciban igual trato, y pues que sea el señor jurado que se encargue de evaluar la banda que mejor lo hizo, y así esto nos enseña con las sugerencias a ir mejorando. Cuente a nuestros televidentes en YouTube a qué país se ha visitado con Boinas Verdes. Bueno, gracias a Dios hemos tenido el privilegio de visitar Guatemala, Honduras, Costa Rica, y dos meses consecutivos, gracias a Dios, a Italia, a la ciudad de Giulianova. ¿Qué presentaciones más tiene a futuro con Boinas Verdes? Pues ahorita estamos esperando lo que es recaudar los fondos necesarios para poder visitar la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Ya que hemos tenido la invitación, sería por primera vez en la historia, una banda salvadoreña estaría desfilando en lo que es el desfile de Año Nuevo, en las calles de Londres, imagínate, pasando por el Palacio de Buckingham, ante la Realeza. Eso es lo que nos viene, y en el 2023 se nos viene la competencia mundial de Wandsby, en West Virginia, en la ciudad de Bucano. Boinas Verdes está invitado también para una competencia mundial de bandas.